El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros seres queridos y en mi caso a mi padre Luis Ernesto Ibarra es recordar su memoria. Quedan sido 15 años de ausencia de un ser querido, de mi esposo, del padre, del abuelo, del cuñado, del hijo, del hermano. El mejor homenaje es recordarlo siempre por sus buenas obras, por su entrega a la comunidad, por su interés, por las personas, por su desarrollo. Que ellos murieron pero que dejaron unos ideales que por los cuales lucharon y que en este momento el pueblo de Rivera no ha vuelto a tener unos líderes como los que tuvieron antes de la misacre. Y no lo recuerdo siempre porque él era un hombre muy trabajador, muy dedicado a su comunidad, a su vereda. Para mí el dolor más grande es verlo todavía en un cementerio donde no se le han definido, donde van a quedar sus restos, donde descansar para mí. Hace 15 años con mi fundación decidimos abrazar todas las familias y convertirnos en una sola. Ellas hicieron también la corporación continuar y decidimos tomarnos el trabajo para empezar a trabajar por la memoria, la verdad, el perdón y ojalá la no repetición. Uno tiene que comenzar a vivir nuevamente, a comenzar a reinventarse para poder generar nuevas expectativas de paz, de amor, de armonía, de muchas cosas bonitas que tiene la vida para darle al mundo. Quiero agradecer inmensamente al doctor Duzán y a doña Clara porque durante estos 15 años siempre hemos contado con su acompañamiento en estas conmemoraciones. Uno o dos meses después de aquel acto, él llegó hasta nuestra casa, nos visitó con su señora esposa, nos ofreció todo su apoyo y fue algo muy bonito me pareció y que realmente fue la única persona que lo hizo. Y así ha estado cada año acompañándonos en nuestra conmemoración. Quiero agradecerle al doctor Luis Enrique agradecerle porque sabemos que cada año siempre ha estado junto a las familias, siempre nos ha apoyado desde el primer momento que ocurrieron los hechos, que recordamos que ese día del entierro de mi padre recuerdo que estuvo ahí junto a nosotros y que siempre cada año nos ha apoyado y nos ha acompañado a las familias de los concejales de Rivera. Ya han pasado 15 años de este infortunado hecho que enlutó a todo el país y que nos llena de nostalgia cada vez que lo recordamos. Quiero que sepan que siempre estarán en mi mente y en el corazón los recuerdos de Octavio, Aníbal, Desiderio, Héctor Iván, Jaime Andrés, Célfides, Alfair, Moisés y Luis Ernesto. En esta oportunidad no pude acompañarlos como era mi deseo y como lo he hecho en años anteriores, pero pueden estar seguros que han contado, cuentan y contarán siempre conmigo. Gracias por ver el video.